Estoy en el estudio para comentar este asunto que es un poco complicado pero que vale la pena entenderle muy bien. ¿En qué consiste esta estrategia que está poniendo en marcha el gobierno del presidente López Obrador? Mira, me voy un poco para atrás, para la etapa de transición. Cuando se hizo la consulta sobre el proyecto del aeropuerto de la Ciudad de México, pues a finales de octubre, se toma la decisión de cancelar el proyecto en Texcoco e ir por el proyecto en Santa Lucia. Entonces, no es lo mismo hacer declaraciones cuando eres gobierno electo que cuando ya eres un gobierno en función. Entonces, había el riesgo de que los inversionistas que tienen estos bonos que se emitieron, fueron 6 mil millones de dólares que se emitieron en los mercados internacionales, acudieran a las cortes, las cortes en Nueva York, argumentando un evento de incumplimiento. Entonces, el gobierno lo que hizo fue anunciar esta estrategia de recompra de una parte de los bonos, 1.800 millones de los 6 mil millones que están en circulación. ¿1.800? 1.800 respecto de 6 mil millones de dólares. Lo hace con la intención de evitar demandas de los inversionistas ante este riesgo de un incumplimiento. Exacto. Entonces, esta estrategia ya está en marcha. De hecho, mañana ya estaría la oferta formal en los mercados internacionales para recumprir estos 1.800 millones de dólares. ¿De dónde se van a recumprir o de dónde se van a pagar estos 1.800 millones de dólares? De los recursos que hay en el fideicomiso. El fideicomiso es el que administra los recursos. ¿Es como una especie de paraestatal, Víctor? Es, digamos que el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México es el que opera el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, o sea, el aeropuerto actual, el aeropuerto Benito Juárez, y es el que tiene la concesión para desarrollar el proyecto de Texcoco. Los recursos no los maneja el Grupo Aeroportuario, sino lo hace a través de un fideicomiso. Exactamente. Este fideicomiso, podríamos decir que es la caja del aeropuerto, del Grupo Aeropuerto. Sí, sí, sí. En esta caja hay 120 mil millones de pesos, que son los 6 mil equivalentes a los 6 mil millones de dólares que hay en los bonos. Pero esos recursos contemplarían lo que se tiene que pagar de los contratos que se van a cancelar, contemplaría también lo que se va a invertir en la remodelación del aeropuerto de la Ciudad de México, el aeropuerto de Toluca y lo que alcance para desarrollar el proyecto de Santa Lucia. Entonces, de esa bolsa se van a tomar 1.800 millones de dólares para pagar por anticipado a los inversionistas los 1.800 millones de dólares. Quizás no lo expliqué bien al principio, pero había un riesgo de que los inversionistas exigieran demandar, no solamente demandar, sino que exigieran el pago inmediato de los bonos. Entonces, eso comprometía al gobierno a pagar estos bonos y si no los pagaba, entonces sí tendría que enfrentar demandas en las Cortes Internacionales. Por eso se desarrolla esta estrategia y por eso se mantiene, digamos, la obra del aeropuerto. Claro, exactamente. Por eso lo que ocurrió el fin de semana, todas estas dudas que hubo ayer, domingo. Exactamente. De que las obras continuaban, que pasaba. Va a continuar unas semanas, porque esta oferta tiene una vigencia de 20 días hábiles. Entonces, quiere decir... No pueden parar las obras. No pueden parar, exactamente. Entonces, la oferta se va a ir hacia finales de diciembre. En este periodo, lo mencionabas tú en la nota que presentabas, se va a hacer la oferta y además se van a modificar algunos términos de los contratos. ¿Para qué se hace esto? Para que ya, una vez que se concretó la oferta y se acuerda con los tenedores de los bonos, cambiar las cláusulas de los contratos o algunos elementos que están ahí en estos contratos, ya se pueda declarar oficialmente la cancelación o la suspensión indefinida del proyecto en Texcoco y que ya no se esperen demandas. Algo importante es que el gobierno está ofreciendo comprar, recomprar los bonos a una razón de 90 centavos de dólar. Es decir, si este bono, vamos a suponer que esta hoja es un bono, esta hoja tiene un valor de... o este bono tiene un valor de un dólar. Yo soy un inversionista, tú eres el gobierno y tú me lo vas a recomprar a 90 centavos de cada dólar. Entonces, hay pérdida para el inversionista. Claro, a menos de lo que le costó. Exactamente, sí. Esa es un poco la estrategia, pero... Pero está siendo una salida acordada, Víctor. ¿Esto tranquiliza a los inversionistas? Digamos que sí, digamos que sí, porque es mejor esto que ir a un juicio que puede llevar... A un pleito legal que quién sabe en qué acabe, ¿no? Que puede llevar años, además. Que puede llevar años. Entonces, el gobierno está tratando de tranquilizar a los mercados y empieza con esta parte, con 1.800 millones de dólares de los 6 mil millones que hay en circulación. Va a faltar otra parte. ¿Y cómo están reaccionando las calificadoras, los mercados, ante este plan que, como dices tú, ya puso en marcha el nuevo gobierno? Mira, la reacción ha sido muy positiva porque hoy lo que vimos es un repunte muy fuerte en el precio de uno de los bonos. El más importante es un bono que se emitió por 3 mil millones de dólares a plazo de 30 años. Estos bonos se emitieron finales de 2016, porque eran bonos que iban a financiar la construcción del aeropuerto. Tuvo un repunte muy importante, el 13%. El precio subió de 75 dólares que tenía el cierre del viernes, 85 dólares. Y las calificadoras apenas se están manifestando. La que ya lo hizo públicamente fue Moody's, en el sentido de que va a mantener en observación la calificación de estos bonos, que ya fue degradada hace unas semanas. Está, digamos, a un paso de ser considerados, bueno, estos bonos considerados como bonos basura o bonos chatarra. Entonces, lo que se está evitando con esta estrategia es precisamente que se degrade la calificación, que haya, te digo, una exigencia inmediata por parte de los inversionistas que tienen estos bonos ante un escenario de incumplimiento que el gobierno está evitando que no se dé. Oye, y por último, te quisiera preguntar, Víctor, ¿qué tan común son este tipo de estrategias, no sé, a comparación con otros países del mundo, cuando ocurren situaciones como esta? ¿Recuerdas el caso de Argentina de los fondos buitre? Claro. Porque el gobierno llevó a cabo también una renegociación de su deuda, pero no todos los inversionistas se sumaron a la propuesta que hizo el gobierno argentino. Entonces, el caso fue muy similar. Y es un precedente muy interesante a nivel internacional que ilustra muy bien el caso. Digo, el tema argentino apenas se resolvió en las cortes hace unos años. No todos los inversionistas se sumaron a la oferta que hizo el gobierno para reestructurar su deuda. Terminaron las cortes y las cortes internacionales determinaron que el gobierno argentino tenía que pagar a los fondos o a los tenedores de bonos que no estuvieron de acuerdo. Entonces, sí hay antecedentes sobre este tipo de bonos y creo que el gobierno actuó a tiempo antes de que se viniera una situación inédita, porque la verdad es que es algo inédito en México y habrá que ver en los próximos días, conforme transcurra ya la oferta como tal, ver cuál va a ser la respuesta del mercado. Hay algunas instituciones extranjeras que están recomendando a los tenedores de bonos que no acepten la oferta. Obviamente vamos a ver que en este proceso habrá muchas recomendaciones de casas de inversión o de despachos legales en el sentido de aceptar o no la oferta. Antes de despedirnos, Víctor, déjame nada más recuperar opiniones que tuviste tú hoy en tu programa sobre este asunto y cerramos. ¿Te parece bien? Vamos. Independientemente de lo que quieras hacer, sea cancelar el proyecto, concesionarlo o cualquiera otro cambio en su estatus, lo que primero tienes que vigilar es la cuestión financiera y eso es lo que se está haciendo hoy en día. Lo que tendemos es que en ese sentido esto implica simplemente garantizar que desde el punto de vista financiero los impactos se minimicen. Parece que destinar 30 mil millones de pesos aproximadamente para hacer esta recompra parcial y literalmente llevarlos a fondo perdido es un gran desperdicio de los recursos públicos del país, por no decir de los 170 mil millones de pesos que quedarían de completarse esta propuesta en el abandono. En total estamos hablando de 200 mil millones de pesos. Probablemente la historia del país no registra un acto deliberado por parte del presidente de la República alguno que haya sido tan dañino para la historia y el patrimonio del país. Vamos a esperar la secuela de los acontecimientos. Ojalá que más que pretender apagar fuegos, que son por cierto muy costosos, se tome el camino de la racionalidad económica, política, la conveniencia para el país y que después de hacer una evaluación de la conveniencia del proyecto se pueda regresar sobre la propuesta original. Pues ahí está Víctor, dura la Coparmex. Sí, dura, desde que se anunció la cancelación de la obra asumió una postura muy crítica. Bueno, pues ahí está. Muchas gracias por venirnos a explicar con peras y manzanas este asunto tan importante. Y ojalá podamos seguir conversando. Gracias Víctor. Claro que sí, gracias. Buenas noches.